Santo Américo de Montonor Como Isidro infante ninguno No eres santo de guardar, ni tampoco militar Pones la gente a gozar, eres sencillamente Isidro Nació en el viejo San Juan, bajo el signo del dragón La fecha le envijaba a todos, eres sencillamente Isidro Música Santo Américo de Montonor Como Isidro infante ninguno Desde muy temprana edad, doña Carmen lo llevo a escuchar A ver los grandes soneros mandar Mandar como el manda ahora Música Iluminados por sus ideas, muchos pudieron alcanzar El tiempo que por tanto tiempo, no había podido lograr Piano, piano Como Isidro toca el piano Sin ser ni espía, nos envías Señales en dos, son y fa en tus melodías Piano, piano Como Isidro toca el piano Te gusta todo lo bueno Y que todo salga bien Isidro infante mi amigo Del palo se cae contigo Piano, piano Como Isidro toca el piano Música Isidro, estás contento Música 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 Tu música se mover Para que bailes El cuerpo del bailador Para que goces Y lo dice todo el mundo Para que bailes El pianista del sabor Para que goces Con un ritmo sin igual Para que bailes Llevando bien el compás Para que goces Y si lo infante señores Para que bailes Pone la gente a gozar Para que goces Música 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 Música